¡Suscríbete al canal! Y no han acabado en victoria, esta vez puede ser, ¿no? Bueno, yo creo que el resultado del fin de semana en Vallecas seguramente ha dado mucha confianza al equipo, ¿no? Y luego, como lo sabemos, en segunda división cada fin de semana es una pelea, ¿no? Cada partido es muy complicado, pero seguro que lo vamos a afrontar con muchas ganas de ganar y de nos posicionar ahí arriba, ¿no? De los 26 puntos que lleva el equipo, Simone, 14 son en casa, 12 son fuera. El equipo en casa no termina de encontrar las buenas sensaciones que debería, ¿no? Que siempre comentáis que en casa hay que estar más fuertes. ¿Puede ser el sábado una buena oportunidad para mejorar los números en casa? Sí, seguro, ¿no? Yo creo que tenemos tres derrotas, ¿no? En casa, si no me equivoco, son demasiados, ¿no? Pero, bueno, yo creo que alguna vez no, no se fue el resultado, ¿no? O el partido no, como hace dos semanas contra Albacete. Pero es claro que tenemos que mejorar nuestros números en casa y lo intentaremos. Los dos últimos partidos para la defensa han sido buenos. El día de Albacete se encaja en la última jugada del partido, pero el equipo vuelve a unos números en defensa buenos. Encajar poco. Desde la solididad defensiva, Simón, es desde donde tiene que crecer el equipo, ¿no? Ser fuertes atrás para ser un mejor equipo. Sí, pero yo creo que no, los últimos cuatro partidos, ¿no? Porque al final las PAM ganamos también portería cero y luego un gol fuera de casa contra el Almería y los últimos dos resultados, ¿no? Por eso yo creo que el equipo en general ha sumado el trabajo defensivo que ya hemos tenido al principio de temporada, que ahora la hemos mejorado otra vez y ojalá que seguimos así. Buenos días, Simón y Guillermo Coscolla para la Radio Zaragoza, Cadena Ser. Estos dos últimos partidos los has jugado de titular formando pareja con Alberto Guitián. ¿Cómo te has encontrado a nivel personal? También, ¿cómo te has encontrado con la pareja de Guitián al lado? ¿Y cómo te sientes más cómodo? Si con Guitián, si con Clemente, si te ves indiferente. Gracias. Bueno, me he sentido muy cómodo, ¿no? Con Alberto ahí nos entendíamos muy bien desde que él llegó, ¿no? Cuando me pasó a mí esto de la lesión. Pero aparte de eso, yo me entiendo muy bien con todos, ¿no? Y no hay para decir prefiero con esto o prefiero con otro, ¿no? Lo importante es que funcionamos y que el Zaragoza ganda. Y otra cosa no hay. Y a pesar de todos los problemas que está teniendo el equipo en forma de lesiones o en otro tipo de circunstancias, miras la clasificación y el Real Zaragoza es sexto clasificado. Creo que eso también tiene que reforzar al grupo, ¿no? Saber que, bueno, que en las dificultades el equipo se crece y a pesar de los inconvenientes el Real Zaragoza está respondiendo bien. Yo lo he dicho ya muchas veces, ¿no? Ahora es el tercer año que estoy aquí en España, en esta segunda división. Y en 42 partidos necesitamos todos, ¿no? Necesitamos del primero al último. Y ahora nos damos cuenta, ¿no? Que tenemos muchos lesionados y los objetivos pasan solo por un grupo fuerte y sólido. Y para este próximo partido ante el Girona, para dos centrales, o en este caso tres, también contando con Clemente, evidentemente, con Guitiani y contigo, saber que tienes enfrente un delantero de las características de Cristian Estuani, ¿eso te pone más, te motiva más, te hace estar con más ganas de que llegue el partido para enfrentarte a un delantero quizá de lo más diferente de la categoría? Gracias. Bueno, sabes que te vas a enfrentar a un muy buen jugador, ¿no? Que lleva, si no me equivoco, lleva 11 o 12, 12, ¿no? Y 12 goles jugando pocos partidos, ¿no? Y, bueno, de motiva, ¿no? Porque al final es un internacional uruguayo y es mucha motivación y intentarlo hacer muy bien. Buenos días, Javier Marín del Diarias. El Girona cambió de entrenador y desde entonces no ha perdido tres victorias y un empate. ¿Qué Girona esperáis? Bueno, un Girona, creo, con mucha calidad, ¿no? Porque si tú ves la plantilla, tienen muchas cosas, ¿no? Pero al final, como lo he dicho antes, cada partida se tiene que jugar. En esta liga cada uno puede ganar, ¿no? Cada uno puede ganar y se tiene que jugar los 90 minutos. Pero seguro que es con el rayo, junto al rayo, uno de los mejores equipos. Hola, Simona, ¿qué tal? Jorge, todo el periódico Aragón. Oye, ¿os preocupa el tema de la estrategia no tanto defensiva, sino ofensiva? El hecho de que no hayamos podido marcar todavía en balón parado. Tú eres especialista en ese tipo de jugadas, todavía no has podido marcar esta temporada. ¿Hay cierta preocupación en el vestuario con ese tipo de jugadas o no? Lleguará. Lleguará. Estoy convencido.